Hoy en horas de la mañana ingresó el cadáver de un joven a la morgue de Chancay, trasladado por la funeraria cuya unidad es de placa RO4908. Fue encontrado muerto en la entrada de Pampa Libre aproximadamente a las 6 de la mañana. En esta diligencia estuvo el hermano Alfredo Cueva Tarazona, visiblemente afectado por la pérdida de su familiar. Antes del ingreso a la morgue, nos dio algunos detalles al respecto de este posible asesinato en Pampa Libre de quien en vida fue Ronald Torres Cueva Tarazona, de 24 años, que trabajaba lavando carros. Mira, por el momento yo no te puedo dar nada de explicaciones porque ha sido un... ¿Cómo te puedo decir? Por la plata que ha tenido, la han quitado y la han matado. No es otra cosa. Por la plata que ha trabajado, como él no pudo hablar, y clarito, prácticamente, ¿no? Como un asalto y él ha muerto agarrado la piedra en la mano. Clarito se le nota que a él la han quitado y todos los bolsillos hasta volteados. ¿Y a qué hora ha sido eso más o menos? No te puedo dar la explicación ahorita porque no me siento bien. Sí, sí, sabemos, pero ¿él cuántos años tenía? Tiene 23 años. ¿23 años? Joven todavía. ¿Y cómo sí lo encontraron ustedes? Lo que han pasado a la voz es donde ha trabajado él, anteriormente los conocidos, se han pasado la voz a mi casa y por ese motivo nos hemos hecho de saber, ¿no? Que hemos sabido nosotros. ¿En qué zona ha sido? Esa es zona de entrega de Pampa Libre. ¿El señor cómo se llama? ¿El que ha fallecido? ¿El nombre, sí? Ronald Cueva Tarazona. ¿Es mi hermano? Ronald Cueva Tarazona. ¿Tu nombre para mí? El mío es Alfredo Cueva Tarazona. ¿La policía se ha hecho presente? Sí, la policía ha venido, está el fiscal también. Ahorita recién acabamos de recoger, ahora va a entrar a hacer la micrópcia en la tarde, porque se tiene que saber esto, ¿no? Porque demasiada delincuencia por entrar a Pampa Libre, porque bastante está, por entrar a San Martín. Se supone que porque ahí deben estar las policías siquiera apoyando, porque no hacen nada, no es primera vez que pasa esa cosa, siempre pasa. Se ha salido muy temprano entonces. En estos momentos se está procediendo ya al ingreso del cadáver, estamos notando presencia de la Policía Nacional de Perú. En la zona estuvo la fiscalía y en el hospital llegaron los familiares quienes realizaron los trámites para realizar el velorio y luego darle cristiana sepultura a este joven poblador de Pampa Libre. ¡Gracias!